Bienvenido a la ciudad de Memphis. A lo largo de la historia del antiguo Egipto, todas las ciudades tenían una cosa en común. Estaban en las orillas del Nilo. A menudo, las ciudades se dedicaban al gobierno o al culto. Las grandes ciudades contaban con varios templos dedicados a numerosos dioses. Los egipcios llamaban Sepat a sus divisiones administrativas. Luego se adoptó el término Nomo. En el Bajo Egipto había 20 Sepat y en el Alto, 22. La capital del antiguo Egipto cambió muchas veces con el paso del tiempo. Una de las más grandes fue Memphis, en el Bajo Egipto. Fue un sitio clave por sus templos religiosos, incluido el de la deidad más importante, Ta, dios de la creación. Tebas, en el Alto Egipto, competía con Memphis y era un centro tanto religioso como político. Tenía dos templos importantes, el de Luxor y el de Karnak. Una capital menor durante la dinastía saíta fue Saís, que también fue la última capital nativa de Egipto. Durante la dinastía III, con el faraón Zoser, Memphis se convirtió en la primera capital religiosa y administrativa de Egipto. Incluso cuando la capital política de Egipto estaba descentralizada, los faraones eran coronados en esta ciudad sagrada para legitimar su llegada al trono. El último en hacerlo fue Alejandro Magno. Aunque hoy no quedan más que unas ruinas al sur de El Cairo, la estructura de la ciudad puede intuirse. Tenía cinco kilómetros de largo y dos de ancho. A Memphis también se le llamó la ciudad de las Cien Puertas, o Muros Blancos. Estos nombres hacían referencia a la muralla que rodeaba la ciudad. Bajo la protección de Ptah, dios de los artesanos, la ciudad fue un bullicioso núcleo religioso y económico. y Gracias por ver el video.